esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame y vamos a entrar en comunicación con luca días restrepo que es el fundador de ocultos 15 se trata de un mercado y una comunidad donde se pueden convertir asombro juegos magia no tradicional un tipo de entretenimiento diferente que saque de la rutina y sobre todo aprender a transmitir mensajes y experiencias a través de esa de ese de ese mecanismo tan lúdico y tan sorprendente y tan impactante como la magia así que luca bienvenido a este a esta maratón de emprendimiento de negocios en tu mundo usted nos decía ahora antes de entrar inclusive en el facebook live promocional que siempre hacemos previo a la maratón desea mucho cuidado que a veces lo barato sale caro no siempre cuando uno compra lo más barato puede ser que esté cometiendo un gran error eso puede pasar a ver cuéntanos cuál fue la experiencia así es de nuevo muchas gracias por la invitación efectivamente una vez es como emprendedor se se apresura a tomar la oferta más económica la más barata muchas veces no analiza la información no tiene en otros aspectos y y en esa etapa inicial pues del emprendimiento que los recursos son tan limitados opta uno por la opción más económica y lo que vos decís juan carlos haciendo que los resultados no sean los esperados reprocesos invertir nuevamente en mejoras entonces finalmente lo que uno se ve ahorrado comprando lo barato ya lo desperdició por por el tiempo y por la la plata de más si así es efectivamente sale uno gastando más tiempo recursos lucas hay otro tema que usted nos plantea y es el que tiene que ver con el manejo de la información el manejo de la información usted dice mucho cuidado que cuando uno es emprendedor tiene que poner mucho cuidado con a quien le cuenta las cosas porque a veces ahí se cometen errores si también pues nos pasó nos ha pasado que al compartir información valiosa para la organización para el emprendimiento entonces lo que hacemos es no escoger a la persona adecuada personas que no nos aportan valor que no apalancan las ideas que finalmente lo que hacen es o no les interesa o les interesa tanto que salen haciendo algo igual o similar a lo de un entonces se roban parte del mercado lanzan primero productos bueno por aquí tenemos a liliana gallegos que la directora de créame incubadora de empresas que le tiene también una pregunta lucas cómo haces tú para vender ese servicio cuál es la técnica que has utilizado porque definitivamente no es tan sencillo entender cómo a través de esa capacidad que ustedes tienen de comunicación yo puedo apalancar mi producto o servicio si bueno inicialmente tenemos una una plataforma www.ocultus15.com donde ofrecemos productos y servicios queremos desde el mismo momento que el usuario entra al sitio genera esa experiencia ofrecemos magia no tradicional seguramente no nuestros sitios no van a encontrar a un mago partiendo una mujer no van a encontrar magos haciendo magia con palomas que van a encontrar en tu sitio porque no les cuentas y precisamente utilizamos este momentico para que los enamores que pueden encontrar en tu sitio bueno en nuestro sitio les ayudamos a generar asombro a hacer milagros a hacer lo imposible a retar a desafiar ya ya y a romper las leyes de la naturaleza con trucos que son traídos directamente de eeuu europa no traemos productos réplicas ni chinos donde la gente puede hacer magia de alto impacto la magia más brutal jamás enseñada de las mentes más innovadoras ofrecemos los trucos más realistas bueno no solamente productos de magia como tal tenemos también estilo de vida aquí hablamos de algo que es la experiencia o sea por ejemplo aquí que hay tantos empresarios y emprendedores que nos ven porque contratar esas experiencias mágicas para lanzamiento de productos de servicios eventos empresariales así es pues dentro de las líneas de negocio que tenemos pues una se llama magia promocional y básicamente es combinar lo mejor de la magia con lo mejor del marketing esto no es nuevo tampoco nos lo inventamos nosotros es una tendencia que viene cogiendo mucha fuerza en estados unidos en españa las grandes empresas de comunicación y diseño y medios lo están usando y podemos hacer lanzamientos de productos transmitir los valores que la empresa quiera con esto logramos que la gente termine hablando y conversando mucho más del producto de la marca de los valores bueno muy bien miremos que también bueno le finalmente antes de ir a estas conclusiones la la pregunta que usted tiene para carlos betancourt que nuestro experto invitado hoy en el tema de marketing digital bueno yo le quisiera preguntar a carlos cuáles son las estrategias de marketing digital más efectivas para atraer clientes teniendo en cuenta que para un emprendedor al inicio los recursos son bastante limitados bueno muy bien una pregunta también muy concreta vamos liliana con saludos comentarios y también con las conclusiones de este lucas te saluda morán con dice que conoce muy bien tu propuesta de valor y desea que salgas adelante con la meta que te has propuesto muchísimas gracias morán bueno está luis carlos acevedo jaramillo él nos saluda desde envigado y nos manda decir que tenemos un excelente programa muchas gracias luis carlos hay también diferentes preguntas para nuestro experto carlos ellos quieren saber básicamente qué criterios se debe tener en cuenta para seleccionar el canal de comunicaciones pero exacto vamos a responderle primero al invitado al emprendedor y ya luego seguimos con las preguntas que nos hacen por redes dale carlos bueno a lucas de ocultos 15 hay un canal que no está muy explotado y le funcionaría a él muy bien lo de magia ilusionismo tiene que ver mucho con toda la gráfica sabe que es algo de ver demostrar entonces el canal que hoy estamos promocionando también es youtube hacer pauta en youtube es bastante económico estamos hablando de algo que la gente no sabe si usted pone por ejemplo pero errores que son los videos que se ven antes de youtube si el video dura más de 27 segundos usted no paga si la gente no ve más de ese tiempo y si la gente llegase a ver más de 27 segundos de esos videos pautados de youtube te cobran más o menos en Colombia 60 pesos por reproducción esto es mucho más barato que un flyer incluso un flyer es de leer y tirar y generar contaminación la publicidad digital es muy bonita porque es muy económica y compite contra publicidad invasiva y no tan efectiva como los flyers por ejemplo gracias